como estan amigos y amigas de youtube soy jefferson de otherseed los invito a elevarse conmigo y mirar los juguetitos desde los alboles de la humanidad el ser humano ha contado historias representaciones poéticas de su experiencia en el mundo una historia que parece repetirse es la de la batalla entre un ser humano contra un peligro de tamaño descomunal en la que en contra de todo pronóstico sale vencedor el pequeño guerrero en un principio esta guía de escamenaza estaba representada por una suerte de monstruo hablamos de te veo el minotauro y david y goliath es un tipo de historia que nos provoca el enorme placer escuchar en lo posible sentado frente al fuego de boca de un anciano de pobre higiene personal en la que nos metemos en la sangre del protagonista y vimos en nuestra imaginación las intensas emociones de cada epopeia con el tiempo los monstruos comenzaron a volverse más sutiles siendo el peligro situaciones que parecen imposibles de resolver aunque por alguna razón pareciera imperar la noción de que un corazón puro es vital un ejemplo de esto es rudy los diseñadores de esta legendaria figura de choxa sabían muy bien esto y gracias a una espuma de tacto viscoso muy barata pudieron ofrecer a nos vivir la experiencia de estar frente a un ser tan imponente y por si nuestras manos pecaran de incredulidad ante las colosales dimensiones de este ejemplar basta con colocarlo junto a alguno de sus compañeros de línea los cuales de hecho fueron fabricados con piezas de rambo levemente alteradas sin embargo hay ciertos detalles en este ejemplar que opacan la grandeza del príncipe del mundo exterior detalles que de haber sido tomados con más cautela hubieran elevado la calidad de esta figura al grado de mitológica el trabajo de pintura realizado se lleva una calificación de 5 o de 10 puesto que si bien ha perdurado casi intacto desde la heca del 90 podríamos considerarlo como desprolijo y carente de amor cabe mencionar también el material que componen las muñequeras el cual si bien se ve como algo tan sólido como croto este ejemplar presenta diversos tajitos bastante profundos los cortes parecen seguir un patrón siendo hechos en algunas articulaciones es como si su dueño anterior no pudiera soportar la imposibilidad de poder moverlo y valido de un cúter comenzar a fabricar sus propias articulaciones lo curioso es que también se le agregó un movimiento de mandíbulas y no se verá que para él gore es mujer en la espalda y los ojos notamos una curiosa manchita de color llamativamente fluorescente esto es algo que suele verse en distintas figuras y lamentablemente no se puede limpiar estas manchitas suelen llamar me mucha atención al sostener esta figura en mis manos me dejo envolver en mis recuerdos de mi tierna infancia y recuerdo el impacto sin dudas colosal que tuve en mi ser la primera vez que gané el endurance combat y tuve mi primera batalla contra el oro naturalmente fui abatido la primera vez como de seguro le pasó a muchos pero cual david me levanté las veces que fue necesario y vencí a mi gigantesco adversario como conclusión final y dadas las cualidades ya resaltadas de este peculiar personaje podemos decir sin titular que goro es el goliath de la década del 90 y nosotros rudy y tú has tenido sesiones de entretenimiento con esta o alguna otra figurita de mortal kombat déjamelo saber en la caja de comentarios suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para estar al corriente de las novedades síguenos en instagram facebook y twitter sin nada más que agregar los saluda jefferson de adercy hasta la próxima